¿Por qué era mejor Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3? ¿Por qué fue el mejor juego? ¿Por qué lo recordamos con tanto cariño? ¿Con tanto amor? ¿Con tanta nostalgia? ¿Con tanta epicidad? ¿Por qué ningún juego de Dragon Ball que sacan actualmente está a la altura? De Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 ¿Estamos idealizando un juego o realmente era un juego bueno de los de verdad? En este vídeo vamos a repasar por qué era mejor Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Aviso, esta es mi opinión y quiero que la compartáis Y que quiero leer vuestras opiniones en la caja de comentarios Como bueno, como hacemos siempre Cada vez que tengo un momento para leer todos vuestros comentarios y todas vuestras opiniones Aunque no le dé corazoncito Lo leo y lo miro constantemente Gente, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Para muchos ha sido el juego más épico Sí que es verdad que actualmente pasamos por una etapa En la cual los videojuegos Da igual que tengas 857 FPS Y 4 y 8 y 25K La gente siempre encuentra algo para criticarlo Yo vengo de una generación Que te voy a contar Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Dragon Ball Final Boat Y me siguen pareciendo juegazos A día de hoy la gente comete el error de compararlos con los actuales Y decir que el juego era una mierda Cuando yo jugaba a esos juegos Era realmente brutal Me enganchaba muchísimo Y hacía emocionar mi imaginación Mi mente Inventándome y creyéndome combates realmente brutales En el Dragon Ball Final Boat Haciendo ese modo arcade Intentando conseguir el Goku Super Saiyan 4 Con Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Pasa algo similar Anteriormente No nos fijábamos tanto en los gráficos Sino en la jugabilidad del juego En como el juego te entretenía Y te hacía vibrar batallas épicas Una de las cosas por las cuales Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Es uno considerado Uno de los mejores juegos del planeta de Dragon Ball Es Uno La jugabilidad era perfecta para un videojuego de Dragon Ball Dos La historia No es que te contase la historia de la forma más épica posible Y con los máximos detalles posibles De hecho Algunas animaciones y escenas daban risa Pero lo importante No era Ver el video Como ahora Como queda la cinemática Lo importante era El gameplay El juego El mapa La distancia de dibujado El mapa que teníamos alrededor Y por supuesto Lo que podíamos hacer con el mapa Interactuar con nuestro personaje Dentro de un mapa cerrado Era brutal Si tú querías Las 7 bolas de dragón Tenías que destrozar El escenario Para conseguir Esas bolas de dragón Que a veces encontrabas Y a veces no Los escenarios Se derrumbaban Y algo épico Característico De la serie De Dragon Ball Z Era el choque de poderes Tanto física Mente Como a nivel de ráfagas Key Esto hacía un juego Realmente Estas Estas Digásemos Estos condimentos Hacían un juego Realmente espectacular Si lo analizamos A nivel de usuario De 2021 Si este juego Se hubiese lanzado En 2021 Probablemente la gente Diría que es una mierda Porque no tiene Las cinegráticas Super épicas Porque no tiene Cuando haces la historia Un diálogo Realmente apasionante Pero lo que apasiona Es la jugabilidad Ese juego Salió En el momento Perfecto En la etapa Perfecta En el año Del gaming Perfecto En la época Que yo llamo Dorada Budokai 3 GTA San Andreas Tenkachi 3 FIFA Pro Todos esos juegos Que salieron En aquella época Eran realmente Increíbles Y eso Ayudó muchísimo A hacer Lo que hoy en día Recordamos Como el juego Épico De Dragon Ball A día de hoy Los gráficos Del Budokai Tenkachi 3 No han envejecido Incluso diría Que son mejores Que los del Xenoverse 1 Ojo cuidado Lo que estoy diciendo Unos gráficos De dibujo Siempre te aguantan más Que unos de plastilina Que unos gráficos Un poco más Reales Por así decirlo ¿No? Lo tenían todo Algo a destacar también Es que cuando estabas Esto lo tiene El Dragon Ball Xenoverse 2 Pero el Tenkachi Lo tenía Lo tenía diferente Cuando te quedaba Poca vida Se te destruía la ropa Te salía sangre Te salía de todo No una sangre abundante Pero sí que te salían marchas rojas Realmente era increíble Tú juntabas estos ingredientes Y tenías el juego perfecto De Dragon Ball Y por último La cantidad de personajes Que había en el Dragon Ball Z Budokai Tenkachi 3 Era descomunal Era increíble Creo que es el videojuego De Dragon Ball Con más personajes Estas son las cosas Por las cuales El Dragon Ball Z Budokai Tenkachi 3 Para mí En mi opinión Ha sido uno de los mejores juegos De Dragon Ball A nivel técnico Es brutal A nivel de historia Y a nivel de De contenido de historia Y de campaña De lore Se queda un poco limitado Sí que es verdad Que vemos muchas cosas De la historia Pero me refiero A cinemáticas Escenas Eran repetitivas Eran las mismas Probablemente a veces Ni interactuaban No habían cinemáticas Como en el Dragon Ball Z Kakarot Que está hecho para eso O el Dragon Ball Incluso Xenoverse 2 Que hay cinemáticas Que te desarrollan Un poco la historia Aquí había más diálogos Se trataba de leer De comprender Y sobre todo De imaginar Había que imaginar Un poco La situación Habían transformaciones Habían fusiones Había de todo Lo que tú quisieras En ese juego Incluso podías mejorar Los personajes Había tienda también Habían habilidades Era realmente increíble A ese juego Le faltó poder crearte Un personaje Y ya está Sería el juego perfecto De Dragon Ball Así que yo desde aquí Sí que lanzo Que Bandai Si veis mis vídeos Por favor Pensad seriamente Poner sobre la mesa Una remasterización De la trilogía De los Tenkaichi Porque merece mucho la pena Tendrías muchas ventas Y en HD Las texturas como toca Y todo perfecto Y adaptado para el DualShock 4 O para el DualSense En PS5 Sería realmente increíble Lo dejo en vuestras manos Yo quiero que si os ha gustado Este vídeo Le deis al botón de like A activéis la campanita Y os suscribáis Y por supuesto Me apoyáis en la serie De Super Dragon Ball Heroes Que estamos viendo El anime Que estamos reaccionando Y viendo juntos todos En el canal Porque cada vez La serie se pone más interesante Gracias por haber estado aquí Por haberme acompañado En esta gran aventura Mi nombre es Marc Yo me despido Nos vemos en un siguiente vídeo Aquí en el canal Como siempre Muchas gracias Y hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete!